bienvenidos a cocinando con el flaco el día de hoy te traemos una receta súper deliciosa es un pie de limón sin horno y aparte de que es muy delicioso también es muy económico y rápido de preparar los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son los siguientes así que pausa el apunta todo bien que comenzamos disolvemos en el agua los 7 gramos de grenetina sin que nos quede ningún grumito eso se cuaja muy rápido así que lo disolvemos lo más rápido posible mientras lo dejamos reposar durante unos minutos aquí tenemos nuestro paquete de galletas maría previamente triturados le agregamos un poco de mantequilla aquí si nos vamos a ensuciar las manos así que no las lavamos muy bien y revolvemos si le hace falta más mantequilla le agregamos el resto y mezclamos y así nos quedaría nuestra base para nuestro pae ahora en un refractario le agregamos un poco de mantequilla para que sea más fácil retirar el pae cuando esté terminado a continuación en el refractario le vamos a distribuir la base uniformemente y en las orillas le vamos a moldear en forma de cazolita licuamos una lata de media crema una lata de leche condensada el jugo de un limón 200 gramos de queso crema la ralladura de un limón dos cucharaditas de azúcar un chorrito de esencia de vainilla licuamos ahora como pueden ver nuestra grenetina se cuajó lo que vamos a hacer es meterla al microondas por 15 segundos para que se ponga líquida y sea más fácil de mezclar con los demás ingredientes se la agregamos a nuestra mezcla y la licuamos nuevamente por unos segundos disculpen en este paso tuve problemas con la cámara pero ya solo agregamos la mezcla sobre el refractario le damos unos pequeños golpecitos para sacar el aire y listo lo refrigeramos por una hora aquí ya tenemos nuestro delicioso pae con la ayuda de un cuchillo lo despegamos por las orillas aquí ya tenemos terminado nuestro país ya solo lo retiramos y listo para servir cortamos una rebanadita y la vamos a probar en verdad se mira muy rico a ver si pueden apreciar que casi no tiene galleta de base es que así me gusta a mí pero si ustedes quieren que la base esté un poco más gruesa le pueden agregar medio paquete más de galletas en en verdad se mira delicioso ahora lo voy a probar está delicioso en verdad se los recomiendo mucho amigos esto ha sido todo por el día de hoy si les ha gustado te invito a que me regales un me gusta dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otra receta más